¿Qué tal? Buenos días, amigos. Un gusto estar nuevamente aquí en el Ágora de Nuestro Tiempos dentro del canal de Quiero Aprender A, en donde hoy vamos a tener una oportunidad muy, muy interesante y muy valiosa, pues de empezar el año en una forma muy nutritiva para saber qué es lo que nos espera este 2021 y tener la oportunidad de conocer de primera mano de los expertos cuál es el tema alrededor del tema de la vacuna. Esto nos va a abrir realmente una muy buena conversación. Tenemos de invitado al doctor Francisco Moreno, que es médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de medicina, director en el Centro Médico del ABC en temas de infectología. Y vamos a tener como consejero anfitrión al doctor Simón Goldberg, que es nuestro especialista en biotecnología e inmunología que está aquí localizado en el Silicon Valley. Y como siempre, pues nos acompañan todos nuestros consejeros que nos han ido acompañando a lo largo de toda nuestra serie de programas, empezando con Betina Benítez, experta en gestión de destinos y pueblos mágicos, con Lourdes Vero, experta en mercado técnico y comunicación del mercado turístico. Hoy tenemos el gusto de recibir a Tere Solís, experta en la industria turística mexicana, y también recibir a Vicente Ferreira, experto en turismo sustentable. Adicionalmente, nuestros consejeros que nos han acompañado a lo largo del tiempo, Guillermo Oem, experto en promoción y comercialización turística. Eduardo Chaillo, desde Washington, desde la ciudad de Washington, experto en la industria de reuniones. Héctor Ceja, desde la ciudad de Tepic, en Nayarit, experto en desarrollo turístico y turismo de proximidad. José Luis Medina Aguiar, experto en políticas públicas desde Nuevo Vallarta. Simón Golbar, que ya mencioné desde California. Juan Manuel Cancino, experto en tecnología del turismo desde Tepic. Felipe Ortiz, experto en planeación de destinos turísticos. Y como siempre, pues estamos Gerardo Corona y su servidor en el tema de ser los co-anfitriones. Bienvenido, Gerardo, nuestro experto en financiamiento y estructuración de proyectos en el sector turismo. Adelante para esta conversación. Jorge, buenos días a todos. Feliz año primero, feliz 2021. Y como decían por ahí, no porque haya pasado el año, las cosas han mejorado o las cosas están en proceso. Yo creo que este año de muchos retos y hoy, sin duda, el trabajo que vamos a empezar a reflexionar con nuestra sesión de esta mañana con el doctor Moreno es sobre el tema que nos ha generado el mayor punto de diferencia entre ser o no ser la vacuna, los tiempos de la vacuna y su aplicación, la incertidumbre que ha generado y esta incertidumbre que seguirá siendo elevada, sin duda, incertidumbre epidemiológica, el control de la pandemia, si hay procesos de apertura, reapertura en las nuevas olas de contagio, cómo se aplica la vacuna, cuánto se aplican, etcétera. La incertidumbre financiera, que por obvias razones está generando un gap importantísimo en los procesos de liquidez. Se está quemando combustible de manera importante en los temas de tesorerías de las empresas y en los temas de los bolsillos de las personas. La informalidad creciendo, una incertidumbre económica que va de la mano y una incertidumbre geopolítica que nos lleva en todo el proceso que se está dando a nivel mundial, temas de procesos políticos que sin duda también este año será un tema complejo en nuestro país. Y sin duda, comentábamos antes de iniciar esta reunión, el tema de la sociedad en México, este reto que tenemos en 2021 tan importante en donde nosotros como sociedad que hemos enfrentado en otras ocasiones juntos, diversos retos y que nos hemos organizado desde la sociedad para temas de terremotos y otras cuestiones. Hoy, hoy vemos que sin duda el tema de la sociedad será un factor muy importante para poder acelerar y contribuir a que el proceso tan complejo de vacunación se lleve a cabo. Y para platicar de estos temas, pues nada más que platicar entre los expertos Simón Goldberg y el doctor Moreno y que nos expliquen y que nos platiquen qué viene para este año y cómo poder trabajar en este año en las mejores condiciones para nuestro país, para nuestra sociedad. Bienvenido, doctor Simón. Adelante con tu manejo. Bueno, brevemente no quiero quitar más el tiempo porque el punto es que el doctor Moreno nos dé la presentación y conteste nuestras preguntas. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo aquí. Felicidades porque tengo, vi por ahí que ganó usted el premio de la salud de 2020. Entonces, felicidades y muy bien merecido. Y lo que quiero, en lo que nos vamos a enfatizar es un panorama de cómo está la situación de la pandemia en México. Hemos tenido un par de sesiones aquí y hablamos en general del panorama mundial y de los retos que todo mundo está teniendo, no nada más México. Pero nos gustaría más entender la situación específica de México. Porque es una, como estaba diciendo Gerardo, estamos en una encrucijada ahorita entre vacuna, una nueva cepa del virus que se supone que es más contagiosa, un levantamiento de los números y la gente está exhausta. Y entonces, pero lo que estamos buscando al final, doctor, es cómo podemos nosotros contribuir en lo particular el grupo y en lo general la sociedad, las empresas privadas, la industria del turismo, que es una de las más afectadas y más importantes en México, a mitigar esta epidemia y hablar de cómo ve ustedes esta situación, qué consejos nos daría y poderlos discutir. Entonces, adelante, doctor, con su presentación. Tengo entendido, tiene una presentación de una media hora y de ahí vamos a empezar la discusión. Gracias. Gracias. Pues es un honor para mí estar con ustedes. Les pido un favor, no me hablen de usted porque se aumenta mi riesgo COVID. Como saben, la edad está directamente relacionada con gravedad. Entonces, prefiero que me hablen de tú. Y como comentamos, vamos a hacer una pequeña presentación que creo que resuelve algunas dudas. Y creo que algo que es importante es hablar de lo que estamos viviendo en el momento, porque las vacunas vienen y es el futuro y es probablemente la forma como vamos a salir de este problema a nivel mundial. Pero el problema es ahorita y ahorita son los números. Estos números son de hace aproximadamente 12 horas. Estamos llegando a 85 millones de personas que están o que sabemos que se infectaron por COVID. Para que imaginemos la magnitud de esto, al mundo le tomó cuatro meses llegar a un millón de contagiados. El último millón de contagiados ocurrió en 26 horas. Vean la magnitud del crecimiento que está teniendo esta enfermedad ahorita. Prácticamente va a ser el índice de letalidad a nivel mundial del 2%. Y ahorita hablaré por qué es importante eso. Y esto es un dato importante. Hay 60 millones de personas que se han recuperado del COVID. Si hay algo de inmunidad, también hablaremos un poquito de eso. Desafortunadamente, México, primero, estos números son poco creíbles, porque la realidad es que tenemos muy pocas pruebas. Pero si tomamos los números que habla la autoridad, pues hablamos ya de prácticamente millón y medio de infectados. Prácticamente vamos a llegar a un muerto por cada mil habitantes por COVID en el último año en México. Y bueno, un número importante recuperados. El problema de no hacer pruebas y no saber qué es lo que está pasando en el país hace que digan que en mayo 8 iba a ser el pico de la pandemia, cuando en ese entonces teníamos 27 mil casos y ahora tenemos millón y medio. Y que se domó la pandemia en junio 2 con 10 mil fallecidos, cuando tenemos 12 veces más ese número de fallecidos. Este es el problema de no tener números, de no saber qué es lo que está pasando en el país. Y si lo vemos en números, en gráficas, pues vean lo que desafortunadamente está sucediendo con México. Sí, en mayo, que decíamos que era el pico de la pandemia, pues realmente estábamos empezando con la pandemia. En agosto 2 llegamos a lo que dijimos, ah, bueno, parece ser el pico de la pandemia, tenemos un descenso. Llegamos a este punto que yo creo que es muy irreal porque fue exactamente el 18 de noviembre, después de un puente de tres días, en donde fue el único día en donde tuvimos menos de 2 mil 500 casos y después tenemos este repunte. Este no es un rebrote porque nunca mantuvimos, nunca logramos realmente controlar la pandemia. Este rebrote, pues ha sido muy importante. Y la otra parte que quiero que vean es la mortalidad. La mortalidad en México va directamente relacionada al número de casos. Es decir, aumentan los casos, aumenta la mortalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque vean lo que hacen otros países. Veamos España, por ejemplo. España tiene este brote en marzo y abril, agarra un sistema de salud desprotegido, 70% de ocupación de camas tenían, no hubo camas para los españoles, empezaron a hacer triage de quién se admitía y quién no, y logran a través de medidas estrictas, no medidas de dejar a que la gente decida si yo me aíslo o no. Ellos lograron controlar la pandemia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque este control le da un respiro a los trabajadores de la salud. Este control hace que como trabajador de salud tengas tres, cuatro meses de respiro, cosa que como ustedes ven en la otra curva no ocurrió. Y después tienen este rebrote. Este sí es un repunte. No es un repunte, es un brote. Porque ya habían tenido un brote, controlan, y ahora tienen un nuevo brote. Pero vean lo que pasa con mortalidad. El primer golpe fuerte que tuvo España estuvo hacia una mortalidad muy alta. Después sí ha habido días de mortalidad, pero han logrado controlar la enfermedad. Vamos a voltear la gráfica para entenderla mejor. Este es el primer brote. Este es el segundo. Esta es la mortalidad del primero. Esta es la mortalidad del segundo. ¿Qué pasó? Aprendieron cómo controlar la enfermedad. ¿Cómo? Haciendo más pruebas. Probablemente aquí hay muchos más asintomáticos. Por eso el número de casos aumentó. Aquí se usó más el cubrebocas. Está prohibido andar circulando sin cubrebocas. Te muertan si no usas cubrebocas. ¿Y qué pasa? Disminuye la mortalidad. Cosa que en México no ha sucedido. Entonces, ¿qué ha pasado en México? ¿Por qué nos ha ido tan mal? Bueno, porque sabemos que esta enfermedad requiere de atención médica. Y el México apostó por tener camas disponibles para atender a estos pacientes. El problema de la enfermedad es que no son camas. Tiene que tener terapia intensiva, medicina crítica, el infectólogo, el neumólogo, el cardiólogo. Es una medicina muy especializada. Justo el tendón de Aquiles de México entrando a un sistema de salud que ya estaba afectado. Entonces, México dijo, no quiero que nos pase lo de Italia y España. Vamos a aumentar el número de camas y con eso vamos a controlar la pandemia. Pero, ¿cuál es el problema? Aumentas el número de camas en hospitales que no son hospitales que estaban preparados para esta enfermedad. Y entonces, la mortalidad que tienes por entrar a un hospital en donde tú llegas con COVID. Si tú llegas al Seguro Social y tienes COVID, tienes un 43% de posibilidades de fallecer. Prácticamente es un volado. Y si ves los otros hospitales del sector público, también. Prácticamente una tercera parte de los pacientes fallecen. Y lo que es peor, fallecen en las primeras 72 horas la mayor parte de ellos. ¿Por qué? No es porque sean malos los médicos de ahí. Es que no tienen el equipo. De repente convierte en un hospital en COVID. Tienen 300 camas, pero tienen 10 ventiladores. Probablemente dos de ellos ni siquiera funcionan. No hay manera de rescatar a esos pacientes. Entonces, el sistema de salud le apostó a camas. No son camas lo que necesitamos. Necesitamos servicios de terapia intensiva. ¿Qué es lo que ha llevado esto? Pues esta gráfica que es espeluznante. Si comparamos el índice de letalidad, ¿cuál es este número? Es dividir nada más el número de casos por el número de fallecidos. Probablemente México tenga un índice de letalidad real mucho menor porque no sabemos cuáles son el número de casos reales. Pero tampoco sabemos cuál es el número de casos de muertes reales. Entonces, si vemos esto y comparamos que el siguiente país con mayor índice de mortalidad prácticamente tiene la mitad de nosotros, pues vemos que estamos en problemas. México es dos veces más que el país que le sigue en cuanto al índice de letalidad. Y esto está actualizado aquí en diciembre 11. Probablemente vayamos a aumentar. ¿Por qué ha sido tan difícil el control de esta enfermedad? Y esto es importante para entender qué podemos hacer ahorita. Creo que vamos a hablar del futuro, pero también es importante hablar de las medidas que tenemos que tomar ahorita, porque si no logramos contener esto, cuando tengamos la disponibilidad de la vacuna, pues vamos a tener un número altísimo de fallecidos. La enfermedad presenta una gama de manifestaciones amplísima, desde aquellos que cursan asintomáticos hasta aquellos que fallecen. ¿Y qué pasa? Los asintomáticos, que pueden ser en grupos de edad como en los niños 20 a 1, 20 niños asintomáticos por cada niño que tiene síntomas, desafortunadamente contagia. Esta es la clave. El que una persona asintomática contagie hace que la enfermedad sea imposible de controlar. Solamente con medidas como las que hizo China, en donde todo el mundo entra a casa o si no te vas a la cárcel. ¿Por qué? Porque si tú sales a la calle y eres asintomático y no tomas medidas de prevención, vas a contagiar. Y cuando te contagias, puedes tener síntomas, pero puede ser de los desafortunados que tienen algún factor de riesgo, que presenta un cárcel severo, y que si llegas en México a un lugar en donde no tienen la cama que te puede ayudar a salvar, pues tienes un alto grado de fallecimientos. Entender esta gráfica es entender las medidas de control de prevención. La enfermedad se transmite únicamente por vía respiratoria, a través de tus gotitas de saliva que salen al hablar, gritar, cantar, reír, estornudar, tanto en la boca como en la nariz. De ahí se dispersan estas gotitas y llegan a viajar aproximadamente metro y medio, a veces dos metros, si el impulso, el estornudo es fuerte. Y entonces, si tú mantienes una distancia, difícilmente esas gotitas van a llegar hasta donde tú estás, porque el virus pesa. El virus tiene un peso y la gotita también. Entonces, por gravedad, cae esa gotita a una superficie. En la superficie realmente vive muy poco. Se ha visto que la forma de transmisión de esto es principalmente a través de las gotitas que caen directamente a la otra persona. Si tú llegas a tocar una superficie al poco rato que se contaminó, tus manos se contaminan. Y entonces tú, que te tocas la cara, en promedio 15, 20 veces por hora, pues te autocontagias. Entonces, las tres medidas de prevención, muy sencillas. Usa un cubrebocas que te cura la nariz y la boca y no va a estar dispersando la enfermedad si eres asintomático. Segundo, mantén una distancia y eso evita que esas gotitas te vayan a alcanzar. Y tercero, lávate las manos continuamente para que si llegas a tocar una superficie contaminada, no te toques la cara o no toques la boca o la nariz. El cubrebocas también ayuda a eso y la careta también te ayuda a estarte evitando tocar la cara. Pero el problema de la careta es que luego, muchas veces lo que están haciendo es la levantan, te tocas la cara y pues te contagias. Llevar las medidas de prevención, conocerlas, pero hacerlas de forma efectiva. Entonces, vean, se ha demostrado una persona que no es solidaria. Y esto es muy importante. El uso de cubrebocas no es solamente para prevenir que yo me enferme. Es solidaridad. Es tener la responsabilidad de que si yo estoy enfermo y no lo sé, o soy afortunado, o soy un atleta de alto rendimiento, o mi sistema inmune nació con una capacidad muy importante, no voy a estar dispersando el virus. Y si yo no uso cubrebocas y soy un agente susceptible, voy a recibir una carga viral muy alta. Entonces, si usas el cubrebocas, aunque te encuentres con alguien que no sea solidario, que no haya, que siga necio al no usar cubrebocas, bueno, la cantidad de virus que te puede contaminar es menor. Y una forma de tener una enfermedad de menor gravedad es que tu carga viral, a la hora que tú la recibas, sea menor. Entonces, si la persona es solidaria y usa cubrebocas, ayuda, a pesar de que otros no tengan cubrebocas. Lo ideal es uso universal de cubrebocas y distanciamiento. Con esto logramos, con esto Japón, Corea, estos países de Asia, que ya tenían esa tradición del uso de cubrebocas, que no ha sido difícil adaptarse a ello, pues con eso logran tener una reactividad, una actividad económica mucho mayor a la que tenía. Recuerden que el virus tiene dos fases, una fase viral y una fase inflamatoria. El paciente empieza a tener síntomas cuando empieza a tener inflamación. La inflamación la causa de nuestro propio cuerpo. Pero la fase viral es la fase temprana en donde el paciente es más contagioso. Por eso es tan importante el usar medidas de prevención, porque si tú no las usas en el momento en donde está la enfermedad inicial, pasa esto. Esta es mi visión de la enfermedad. Aquí en el valle están los asintomáticos y en ellos lo que hay que hacer es usar cubrebocas. Si logramos que estos usen cubrebocas, los pacientes no van a empezar a subir la montaña. Ahora, el problema es que si tú no cuidas a estos, empieza a haber pacientes que suben la montaña, que tienen síntomas. Y si te tardas en hacerles diagnóstico, cuando tú los logras captar, ya están acá arriba. Entonces, los tratas de controlar cuando ya vienen de caída, con medidas en donde ha sido una muy difícil, porque no hay un medicamento efectivo, y donde estamos más débiles en México, terapia intensiva. Entonces, el énfasis, la forma de atacar esta enfermedad es meternos a tratar de proteger que estos no empiecen a subir la montaña. Además de esto, tenemos un sistema de salud que está agotado. Por eso, la realidad es que México está teniendo tantos problemas actualmente con el manejo del COVID. Llevamos nueve meses de estar trabajando en forma continua, de intubar a pacientes que son nuestros colegas, de ver morir a nuestros propios compañeros de trabajo de carrera, enfermeras con las que trabajamos toda la vida. Esto ha sido un desgaste físico y emocional terrible. Sufres con cada paciente que tienes, la familia, no ve a su paciente, es la enfermedad de la soledad, y así nos sentimos ahora, solos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prevenir esto, hay que prevenir que el paciente llegue al hospital con un pulmón con esta inflamación, que es lo que lleva a requerir que le pongamos un tubo para poder librar esta parte y que tenga una buena oxigenación. Ese es un paciente con COVID, es un pulmón normal. Todo esto es la inflamación que produce el COVID. No es que tenga neumonía por otra causa, la neumonía es por COVID y la falta de oxigenación es por la inflamación que se tiene a nivel del pulmón. Y también hemos aprendido que la edad, que los mismos factores que se han demostrado que en todo el mundo afectan y nos vuelven pacientes de alto riesgo, existen en México. Con una peculiaridad, sí, la edad muy importante, sí es más frecuente que los hombres tengan mayor enfermedad que las mujeres. Y sí, el problema en México grave ha sido el índice de masa corporal. La obesidad y sobrepeso han sido factores de riesgo que tienen pacientes de 30 a 40 años metidos en el hospital intubados. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque estas estadísticas también deben ser importantes para definir a quiénes vamos a vacunar. Si nosotros decimos, nada más vamos a vacunar a los mayores de 80 años, te estás olvidando que México es uno de los principales países con obesidad. Y si no tratas de involucrar también a personas de factores de riesgo, estás dejando esos hasta el último y que además son tu fuerza laboral. ¿Es importante llegar temprano al hospital? Sí, porque si tú llegas temprano al hospital y no necesitas intubación, estás siete días en promedio en el hospital. Si tú llegas tarde, estás tres semanas. ¿Qué significa esto? No solamente que la posibilidad de morirse de este paciente es mayor, sino que va a ocupar una cama por tres semanas. Y esto es lo que satura y colapsa los sistemas de salud. Por eso, hay que tener estrategias que urgen ahorita, que debemos de hacer. ¿Cuál? Prevención. La más importante, mantenernos en el valle. Uso de cubrebocas, distanciamiento, higiene. Identificar los casos. ¿Por qué? Porque si tú identificas un caso, hablas con ese caso y le dices, ¿Cuáles han sido tus contactos? ¿Cuáles han sido las personas que han estado contigo? Las checas, les haces pruebas, determinas a esas personas y las aíslas y evitas que esas sigan dispersando la enfermedad. Pero para eso que necesitas hacer muchas pruebas, cosa que en México, pues somos de los países con menos pruebas hechas a nivel de la población general. Una vez que la persona tiene COVID, identificar si tienen factores de riesgo. ¿Para qué? Para seguirlos en forma estrecha y tratar de hospitalizarlos en forma temprana. Desafortunadamente esto muchas veces depende de la saturación de hospitales. Si llega un paciente en forma tardía, pues la estancia se va a prolongar. Aquí en el hospital hemos tenido más de mil casos. Tenemos una mortalidad 4.1 por ciento. ¿Pero por qué? No es porque seamos mejores que otros hospitales. No, es porque aquí tenemos toda la infraestructura para lograr sacar a los pacientes. Y sí, también pasa que tenemos un número limitado de camas. Es decir, yo no puedo meter más pacientes al hospital porque si yo le ofrezco una cama a alguien que no le puede ofrecer un ventilador si se deteriora, lo estoy sentenciando a que pueda morir. Desafortunadamente hospitales en el sector público tienen 300 camas y 10 ventiladores. No hay manera de que rescaten a los pacientes que están en el hospital que se deteriora. ¿Qué hacer con las pruebas? Bueno, sabemos que hay dos tipos de pruebas que nos pueden hacer diagnóstico. PCR y antígeno. Nada más hacerlas cuando se debe. ¿Cuándo? Cuatro o cinco días después de tener el contacto con la persona o si ya tienes síntomas. Si ya tienes síntomas, hazte la prueba. Si estuviste con una persona, no te la hagas inmediatamente que estuviste con esa persona, sino espérate cuatro o cinco días y te haces la prueba. Lo que vas a detectar es el virus, ya sea por RNA, que es el PCR, o por la proteína del anticuerpo, la proteína del antígeno, que es el spike, la proteína spike del virus, y esa la detectas a través de la prueba de antígeno. Pero esto lo tienes que hacer a partir del quinto día de exposición o durante las dos semanas en donde el paciente tiene síntomas. Mientras más temprano mejor. ¿Por qué? Porque puedes checar a los contactos con los que tuviste. Las pruebas de anticuerpos no sirven para diagnóstico. ¿Por qué? Porque se producen ya que el paciente lleva ocho o diez días de enfermedad. Y como vimos, la infección se transmite antes. Entonces, las pruebas de anticuerpo no funcionan. Entonces, si sospechas que tienen COVID, ve y hazte o un PCR una prueba de antígeno. Ambas tienen que tomar una muestra de la vía respiratoria. Y es muy importante saber que esto detecta fragmentos de RNA. Entonces, si te haces una prueba y resultas positivo y cumples tus catorce días de cuarentena, ya no te repitas una prueba. Porque hay personas que duran cien días eliminando fragmentos virales y le están haciendo y haciendo y haciendo pruebas y la persona no se reintociona a trabajar, está confinada, la corren de su trabajo y la única, el único problema que tiene es que sigue eliminando fragmentos de virus y no es contagioso. Entonces, si quieren hacer una prueba, hagan la prueba de PCR o hagan la prueba de antígeno. La prueba de antígeno tiene una, dice, prueba COVID de antígeno, AG, no anticuerpo. El anticuerpo es IgM e IgG. Esta es una prueba de sangre que no sirve para diagnóstico. La prueba que sirve es la prueba de antígeno. Aquí nos tenemos que ir ahora. ¿Por qué? Porque estas pruebas son baratas, en 15 minutos tienes la respuesta y te van a decir si la persona tiene COVID o no. Tienen una sensibilidad del 93%, si la PCR es un poquito mayor, pero pueden ser aplicadas en una población con mucha mayor facilidad que la prueba de PCR. Entonces, vamos hacia esas pruebas. Hay que detectar inmunidad. La forma como el cuerpo se defiende es a través de inmunidad. Ya sea inmunidad humoral, la producción de anticuerpos o esta, que explica bien qué es lo que le pasa a una persona que tiene COVID. El virus necesita de tu célula para sobrevivir. Necesita de todo tu, de toda tu casa, tu cocina, tu baño, tu recámara. Entonces, se mete a tu célula. Y la inmunidad celular lo que hace es destruir la célula. Por eso, mientras la carga viral que recibimos sea mayor y tenemos más células afectadas, pues entonces la destrucción es mayor. Y cuando la destrucción es mayor a nivel pulmonar, pues el daño es mucho más grave. Ahora, ya empieza a haber datos de personas que tienen un segundo COVID. El primero, el bien documentado fue el famoso caso que hubo en Hong Kong, en donde en marzo esta persona tiene COVID y luego en agosto viaja a España, de regreso le hacen por protocolo la prueba y descubren que tiene COVID. Pero realmente lo que ha pasado y los casos que empieza a ver, esto es hasta el mes pasado que había bien documentados ocho casos. La realidad es que la mayor parte de los segundos casos son asintomáticos. Solamente hubo un caso que llamó la atención en Nevada, que en el segundo caso fue, en la segunda ocasión fue asintomático. Un individuo de 25 años que seguramente debería haber tenido algo en el sistema inmune que le provocó esto. Y lo que estamos viendo realmente es esta situación. ¿Cuánto dura la inmunidad? Todo el mundo pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad si ha medido COVID? No lo sabemos, porque no sabemos cuál es la media. No hemos llegado aquí. Estamos empezando a ver casos de reinfecciones, que son los que se salen de la normalidad. En todo fenómeno biológico existe esto. Existe la mayoría de los que presentan y la minoría de los que presentan cosas extremas. Los que se infectan temprano o gente que a lo mejor le va a dar COVID y va a durar seis años inmune. Pero eso no lo sabemos porque no hemos llegado aquí. Ahora, ¿cuánto puede ser la inmunidad? Pues veamos la historia. Veamos a los otros virus que pueden provocar cuadros similares al COVID. Los dos virus más parecidos al SARS-CoV-2 son el SARS-CoV y el MERS-CoV. El SARS-CoV ocurrió en el 2002 y la inmunidad que produjo en promedio fue de 24 meses. Y el MERS, 34 meses. Por lo tanto, ¿cuánto probablemente sea la inmunidad del COVID-19? A lo mejor 18, a lo mejor 24 meses, no lo sabemos. Pero el que empiece a ver casos aislados de reinfecciones, pues no tiene que decir que todo el mundo nos vamos a reinfectar. Tiene que, implica que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque la forma como vamos a salir adelante es desarrollar la famosa inmunidad en rebaño, que es que la enfermedad llega a una población susceptible. Ojo, cuando apareció este virus, la humanidad entera era susceptible, que empieza a ver infectados y que empieza a ver gente que ya desarrolló la inmunidad. Pero si nos esperamos a que la inmunidad sea natural, imaginémonos estos números. Para que la inmunidad de rebaño se logre, se necesita 70% de la población inmune. Supongamos que no tenemos un millón y medio de casos en México, que tenemos realmente 20 millones de personas que ya tuvieron COVID. No sería difícil, ¿eh? No sería difícil que esto fuera real. Ahora, desafortunadamente el número de defunciones tampoco las tenemos bien cuantificadas. El mismo gobierno ha dicho que probablemente sea dos o hasta tres veces más el número de defunciones reales. Entonces tendríamos 300 mil. Queremos llegar a inmunidad de rebaño a través de enfermedad únicamente, que parece lo que va a pasar. Pues tendríamos entonces un millón de 200 mil defunciones de mexicanos. Un número es espeluznante. Estaban hablando que 60 mil era catastrófico. Yo no sé cómo le llamarían a un millón 200 mil defunciones. Y además tenemos el problema de la inmunidad. ¿Cuánto va a durar la inmunidad? Si algunos de estos ya se vuelven otra vez azules, pues entonces eso nunca va a acabar. Por eso necesitamos de vacuna. Por eso el desarrollo de vacunas en forma tan rápida. Pfizer y Moderna ya han sido aprobadas en Estados Unidos como tratamiento de emergencia. Ya se están aplicando. CanSino en México participó como parte del proyecto de investigación. Se ha aplicado en México. Y hasta la CNK se va a empezar a aplicar ya en el Reino Unido en una forma mayor. Como saben, hay la vacuna Sputnik, que también la vacuna rusa, que usan estas plataformas que se llaman vector viral, que se están utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo veo esta tabla del Plan Nacional de Vacunación y veo que se está hablando nada más de la vacuna de Pfizer y que se está priorizando al grupo de dar. Yo me pregunto, a ver, viéndolo con las propias estadísticas de la Secretaría de Salud. Ellos reportaron el exceso de mortalidad por todas las causas en el 2020 en julio, comparado con 19, 18 y 17. Vean este dato. El grupo en donde más mortalidad hubo, en donde el exceso de mortalidad fue mayor, es el grupo de 45 a 64 años, con un exceso de mortalidad de 62.6%. Y este grupo lo están dejando hasta probablemente mayo o junio. Y perdón, pero si el subsecretario dice que vamos a vacunar a 8000 personas diarias, pues este grupo lo va a recibir en abril, pero de el 2150. ¿Por qué? Porque nos va a tomar 100 años para vacunar a todo el mundo. Tenemos que buscar cómo lograr que haya vacunación. Y si tú tienes una población pequeña, como sucede con Israel, pues puedes en poco tiempo lograr que una vacuna abarque gran parte de la población. Pero si tienes una población grande, como es México, tienes que disponer de las otras vacunas, de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Moderna, de la vacuna de Pfizer, probablemente la vacuna de CanSino, que ya se está probando en México, que son vacunas de diferente plataforma, pero hacer un plan de vacunación en donde se incluyan a las cuatro vacunas. Porque si nos seguimos con Pfizer-BioNTech, no vamos a lograr absolutamente la inmunidad por vacuna nunca en México. Necesitamos buscar esta. Que la posibilidad de poner una sola dosis en lugar de dos y con eso extender. No. Yo pienso que mejor usa la vacuna como se debe de usar y busca otras que complementen a la población que se necesita vacunar. Porque si no, entonces no estás ni vacunando bien a una población y dejando las otras opciones para vacunar a la población. Ahora, ¿qué ventajas tienen estas dos? Las dos vacunas de RNA, pues que tienen una alta efectividad. Las vacunas de Oxford, AstraZeneca, la de Janssen, la de CanSino, tienen una efectividad menor. Pero, pues esas se pueden empezar a utilizar de una forma mayor, son más baratas, no necesitan tener el esquema de congelación que requiere estas vacunas de RNA. Entonces, lo que podemos hacer es empezar a buscar opciones con otras vacunas. Porque si no, vamos a tener problemas. ¿Y por qué urge también la vacuna? Porque ya se dio en el mundo esta cuestión que va a ocurrir. Mientras más individuos tienen virus, más individuos van a empezar a tener pequeñas mutaciones del virus. Y ya apareció esta mutación que predomina en el sur de Inglaterra y que se está dispersando, que no es una mutación que evite que la vacuna sirva. La vacuna de Pfizer sirve con la nueva mutación. Pero el problema es que si seguimos teniendo una cantidad enorme de personas infectadas, sigue habiendo una replicación viral enorme. Y si sigue bien una replicación viral enorme, puede resultar que aparezca una mutación que se escape de la vacuna. Entonces, el control, y esto lo tienen que entender países de primer mundo, el control del COVID no es únicamente vacunar a los suyos. Si vas a vacunar a los tuyos y crees que ya controlaste el COVID, vas a tener que cerrar fronteras. Si tú dejas gente que pueda tener COVID y no se vacuna en el mundo, puedes empezar a tener mutaciones del virus que conlleven a que la enfermedad se perpetúe. Entonces, por eso es tan importante el plan global de vacunación. No hablo de México, hablo del mundo, en donde se tomen en cuenta que África, Latinoamérica, el sur de Asia, lugares en donde a lo mejor no tienen la infraestructura, la cantidad de vacunas, etcétera, también se vacunen. Porque el mundo no va a estar seguro si no se vacuna por lo menos al 70% de la población. Entonces, voy a parar aquí mi presentación y hablo a preguntas y respuestas. Simón, tu micrófono. Me lo había apagado. Muchas gracias, Paco. Fue una presentación muy substancial y muy buena de la situación de México. Y quisiera abrir esto con un par de reflexiones y preguntas y después abrirlo al resto de nuestros consejeros. Entonces, hay una prueba que no es PCR, pero que sí es tan efectiva y tan como que es que está basada en LAMP, que no es de antígeno, es LAMP, es isotermal, o sea, no necesita tantos ciclos y que se puede tener resultados teoréticamente en una hora y media. Pero yo conozco a la compañía que la quiere traer a México y están atorados con cofepris para variar. Entonces, eso es una reflexión. No quiero adentrar, no quiero resolver los problemas con cofepris, que son de muchos años. Pero sí, tengo un par de preguntas sobre la vacuna. Una es que vamos a tener que seguir cuidándonos a los virus, aunque estemos vacunados, porque no sabemos todavía, y usted corríjame si esto es falso, no sabemos todavía si al estar vacunados no podemos seguir arrojando virus. Podemos estar asintomáticos porque nos está defendiendo nuestro sistema inmune contra la enfermedad, pero virus se puede estar reproduciendo en zonas aisladas y si estornudamos, por ejemplo, podemos arrojar virus. Ese es un tema que me gustaría tocar. El otro tema que es que no sé cómo se va a resolver y que me gustaría ver cómo podemos contribuir a solucionar esto es que, por lo menos en Estados Unidos, y estoy viendo que México hace lo mismo, la gente está tan ocupada con los enfermos y los pacientes que están llegando y que están subiendo el número, que no hay quien vacune, no hay quien ponga estas inyecciones. No pueden sacar gente de donde estén trabajando a vacunar personas, porque simplemente no pueden ni siquiera contener la epidemia, y esto está pasando aquí en Estados Unidos también. ¿Podríamos nosotros entrenar estudiantes de medicina? Digo, vacunar a alguien no es ciencia nuclear, o estudiantes de medicina, de enfermería, etcétera, o entrenar gente y simplemente darles un certificado temporal solamente para vacunar gente, porque eso es un problema serio. Entonces, esas son mis dos preguntas por ahorita, y después lo abrimos a discusión. Primero, yo creo que sí, tenemos que girar a la tecnología que nos permite hacer detección temprana, y las pruebas nuevas que está habiendo, en donde tenemos ya sea a través de termolucencia, o también hay otra prueba que se está desarrollando, en donde lo que detecta también es nada más una de las proteínas. La prueba de antígeno, la ventaja es que son 15 minutos, detecta los asintomáticos, esa teoría de que no detecta los asintomáticos, no. Si tú tienes virus y estás expresando, lo detecta. Ahora, eso tenemos que, vamos a decir, impulsar a México a que tengamos la tecnología, la última tecnología, porque esto requiere de la biotecnología para salir adelante, ya sea en fármacos nuevos para investigar, en las vacunas, y en las mismas pruebas diagnósticas, porque necesitamos aumentar el diagnóstico para evitar que esos asintomáticos estén en la calle dispersando. Ahora, la cuestión de la vacuna es muy real, es decir, incluso se ha comentado que si tú recibes una sola dosis de la vacuna de Pfizer, y te llegas a infectar, es un cuadro menos grave. Pero entonces tienes un cuadro, y eso quiere decir que estás eliminando fragmentos virales, porque si tienes un cuadro, debes de estar teniendo algo de manifestaciones de la enfermedad. Entonces, sí, sobre todo, hasta que no se logre una segunda dosis, y no se logren anticuerpos elevados, no vamos a poder mantener, de dejar de tener estas medidas de contención. Ahora, estas medidas nos permiten tratar de restablecer una vida, porque lo estamos viendo en Asia. O sea, no es que algo que nos estemos imaginando. En Asia, el 70% de la actividad económica está activa, porque hay un 99.9% de apego a cubrebocas, hay distanciamiento, hay diferentes medidas de horarios, muchas cosas que se han realizado, que han permitido que nos podamos volver a una normalidad. Y creo que el punto que toca Simón es muy bueno. El hecho de tener una vacuna no evita que tengamos las medidas de prevención. Más en un periodo en México, en donde estamos teniendo otras infecciones respiratorias, donde hay influenza, donde hay otros virus respiratorios, que además te pueden confundir, porque ahorita todo el mundo estornuda y piensa que tiene COVID, y puede tener muchas cosas. Entonces, sí es muy importante, la vacuna es la solución para el futuro. Ahorita, el ser muy estrictos en las medidas de prevención es lo que se debe de realizar. Y desafortunadamente, ya que México, son muchos Méxicos, y en México en donde la persona está cuidando a su enfermo, y al lado, en la casa en donde están festejando los 50 años de alguien con una fiesta a todo lo que da. Esos son los polos. Eso es lo que debemos evitar. ¿Por qué? Porque eso está generando más confrontación. El hijo que sale a llevar a su papá al hospital, que no encuentra hospital y que se le está muriendo, regresa a la casa y ve que al lado hay una fiesta. Eso genera enojo, frustración. Algo de lo que estamos viviendo en esta pandemia, en esta fragmentación social, en este tú tienes la culpa, tú no haces bien las cosas, y nos dejamos de ver qué es lo que nosotros hacemos bien. Sí. ¿Cuál es la situación en México de este nuevo virus mutado? ¿Ha llegado a México? ¿Ya lo han detectado o no sabemos todavía? No sé, sabemos, porque hacemos dos secuenciaciones a la semana. Es decir, en países se hacen 50 o 100 mil secuenciaciones por semana. En México no tenemos la infraestructura para hacer secuenciación, pero deberíamos de tener ahorita un programa a través del Departamento de Biotecnología de la UNAM, donde tienen la infraestructura para hacerlo. Pero el problema es que necesitan la aprobación de los reactivos, y los reactivos no los compran porque los reactivos tienen que pasar filtros. Entonces, todas estas siete cosas burocráticas han hecho que esta enfermedad realmente se tope con pared. Necesitamos, yo estoy seguro que a lo mejor una de las causas por la cual el repunte en México ha sido tan severo, es que hay esta cepa en México. Los vuelos de Inglaterra a México no se han suspendido. Es más, México nunca ha cerrado fronteras a nadie. Cuando cerraron las fronteras en Estados Unidos y Europa decían, vengan a México, pasen los 14 días aquí, y después se cruzan a la frontera. Entonces, seguramente tenemos una cepa mutarra. Y a lo mejor no necesariamente la inglesa. A lo mejor tenemos una cepa mexicana, que es mucho más contagiosa, y por eso ha aumentado el número de casos. Pero, pues no tenemos secuenciación, no tenemos cultivos virales, entonces no lo sabemos. Hay algunas preguntas del público. ¿Las quieres tú leer, Jorge, o quieres que yo...? Algunas se pueden contestar muy rápido, otras son... Si quieres, directamente te la estoy pasando para que la seas tú. Está bien. Entonces, una de las preguntas del público, Paco, es... Si se está avanzando en algún medicamento que cubre el COVID, porque la persona piensa que las vacunas van a ser obsoletas, pero eso no es cierto. Las vacunas no son obsoletas porque la metodología que se usa para estas vacunas es muy fácil renovarla, como se hace con el flu, que cada año sacan una vacuna nueva. Pero sí me gustaría saber si usted... Digo, Paco, si has oído algún otro medicamento. Yo no he visto algo que cure este COVID que ha sido aprobado por la FDA. Pero si usted... Si tú sabes de algo nuevo, por favor. Están preguntando de Ivermectina. Ivermectina ya probaron que no sirve. Pero si hay algo ahí que sea alentador o algo nuevo, por favor. Hay varios estudios acerca de medicamentos que pudieran ser utilizados en la fase viral. Sobre todo hay uno... Hay pocos modelos animales que tienen COVID. Entonces, ha sido también eso difícil. Para la gente que entienda un poquito que es un modelo animal, es un modelo en donde tú puedes experimentar el tratamiento y tener una respuesta que tú esperarías en el humano. Aquí tenemos el problema que muchos son asintomáticos y otro problema es que de los sintomáticos, 70-75% se curan por su sistema inmune. Entonces, si yo saco una píldora y les digo que esa píldora lo está curando el COVID, automáticamente tengo 75% de posibilidades de decir, tiene éxito. ¿Por qué? Porque se curan solos. No por la píldora. La píldora es el placebo. Entonces, el problema ha sido ese, en donde, por ejemplo, ivermectina, se ha hablado de que hasta preventivo, ¿no? Cuando se demuestra que las concentraciones que tienes que tener a nivel de la vía respiratoria son altísimas para lograr tener inhibición del virus. Ahora, hay un medicamento que tiene todavía los números, es de Merck, MK, que parece tener una capacidad de inhibición brutal. Yo creo que los medicamentos van a aparecer en este año, pero a mediados del año, porque recuerden que los medicamentos tienen que tener el mismo proceso de aprobación que han tenido las vacunas. Necesitas primero probarlos en un modelo animal, de ahí probarlos en humanos, de ahí checar su seguridad, y de ahí patentarlo, y de ahí distribuirlo. Entonces, para que un medicamento ahorita salga, pues tarda. De lo que tenemos actualmente, prácticamente, pues nada sirve en forma del 100%. No puedo decir que la ivermectina no sirve totalmente, no, a lo mejor si lo usas muy temprano, sí, pero, pues tienes que usar muy temprano. Entonces, la verdad es que se están probando muchos medicamentos, se habló de la hidroxicloroquina, se habló de la sorquina, se ha hablado del Remdesivir, está la ivermectina. La realidad es que todavía no tenemos un medicamento, como el Oseltamivir para la influenza, en donde le das una pastilla, dos pastillas, y el paciente empieza a mejorar. Entonces, yo creo que va a ser algo que se va a desarrollar este año, pero igual, no podemos nadar de muertito hasta la aparición de la, hasta que te pongas la vacuna o hasta que aparezca ese medicamento. Tenemos que tomar acciones nosotros ya. Este, una de nuestras consejeras, Lourdes Vero, tiene una pregunta, y también, Betina, tú tienes una pregunta, ¿por qué no atendemos sus preguntas de ustedes primero? Adelante, Lourdes. Adelante, Betina. Adelante, Lourdes. Ok. Gracias. Paco, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy ilustrativo. A nosotros, como tú conoces, nos concierne mucho todo lo que pasa con la industria turística, dado que México es tan importante, más bien, la industria turística es tan importante para México. Sabemos que México, de hecho, fue el primer país, parece ser, por los datos que nos comparten, que ha recibido más personas en el 2020. No sabemos si eso es de orgullo o es un tema de, a lo mejor, una no coordinación en un sentido de cómo prevenir también el mayor número de contagios también proviniendo del exterior. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Nos encantaría, porque obviamente lo que quisiéramos es, pues sí, apoyar la industria turística, pero al mismo tiempo ser responsables. Gracias. Yo creo que ahí es donde se deben implementar las pruebas rápidas y a lo mejor lograr que las personas que viajen, no tener los 14 días que exigen en Europa, porque sería imposible, pero sí tratar de tener un sistema de detección de esos viajeros, tener los cuatro días en aislamiento, tomarle la prueba de antígeno, y si están libres, tener la posibilidad de reactivar un poco mejor la industria turística. De otra forma, si tú cierras fronteras, ahorita vas a estrangular un aparato económico que viene estrangulado desde un año, porque tus medidas han sido tibias. O tomas medidas como las que tomó Nueva Zelanda, donde cerró fronteras totalmente. Eso ya se debía haber hecho, no se hizo. Ya ahorita que lo hagas, realmente no te va a funcionar, porque tienes demasiados contagios internos. Lo que tienes que hacer es, de alguna manera, crear estrategias para identificar a los viajeros que pueden traer infección. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que sigamos abiertos nosotros, o sea, que nos haya cerrado fronteras a nosotros viendo nuestros números. Qué bueno, o sea, por alguna razón, qué bueno para la industria turística. Pero yo tengo más miedo de la gente de México que de la gente que viene de fuera. Ahora, buscar estrategias con estas pruebas nuevas que te pueden detectar mucho más rápido a la población que puede estar infectada. Doctor, ¿y qué puede hacer la industria turística, me refiero al sector privado, para apoyar en el momento en el que nos encontramos ahorita, delicado o crítico? Me refiero a la gente que no se quiere poner los cubrebocas, falta información, habrá que homologar, ¿qué nos podría sugerir? Pues yo creo que la única forma es estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Creo que en las líneas aéreas lo han logrado. En las líneas aéreas, si tú no te subes con cubrebocas o te lo quitas, te pueden bajar del vuelo y hay gente que ha bajado del vuelo porque no usa el cubrebocas. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en cuanto a la industria turística, ser muy estrictos, muy firmes en esa situación. A lo mejor, no sé, poner multas en el hotel en donde estés si tú no usas cubrebocas. Ahora, lo triste es que en esa fragmentación social que tenemos, hay quien usa el cubrebocas porque no lo conoce, pero hay quien usa el cubrebocas porque no se le da la gana. Ese es el que preocupa. Ese es el que hay que decirle, oye, ahorita o lo usas, es muy fácil. En un hotel no vas a entrar desnudo al restaurante. Si entras desnudo, no te dejan entrar. Si entras sin cubrebocas al hotel, no te dejamos entrar. Yo creo que si ustedes refuerzan las medidas de prevención, lo hacen muy bien. Hay estudios en lugares en donde, por ejemplo, en una estética en Los Ángeles que atendía a gente muy importante, mantuvieron abierta la estética todo el tiempo, pero con las medidas estrictas de seguridad. Durante dos meses y medio no hubo un solo contagio. Entonces, sí sirven las medidas de prevención. Yo creo que ustedes como industria pueden poner reglas y se cumplen las reglas. Y la verdad es que esa es la forma a la que hay que ir ahorita. Oye, doctor, ¿y para la industria de reuniones lo mismo? Para los congresos, convenciones, tú como médico vas a participar en muchísimo. ¿Cuándo ves reactivándose este sector? Pues mira, la realidad es que el problema de la aglomeración de gente, mientras más gente conviven, de diferentes áreas, más posibilidades hay. les voy a contar algo, ¿no? Yo era viudo, me casé hace dos meses y en mi boda hice 20 pruebas de antígeno a los 20 invitados. Uno salió positivo y era uno de mis testigos, además. Entonces, si yo no hubiera tenido la prueba, yo hubiera tenido a alguien que podía haber contagiado en mi boda. Afortunadamente, mi boda estuvo muy bonita, fuimos 19 y no se contagió nadie. Esa es la forma de que hay que pensarlo ahorita. Es decir, si tienes una reunión, un congreso, pues ahorita, evidentemente, en estos primeros tres meses, tenemos que seguir usando plataformas como la que estamos utilizando, pero para un futuro, creo que va a ser importante tener también esa cartilla de vacunación de la que no hablamos, pero que es real y que se está utilizando en Inglaterra, porque no tocamos el tema de los que yo no me quiero vacunar, que hay mucha gente y hay países donde hasta el 60% de la gente dice yo no me quiero vacunar. Entre ellos Rusia y no los culpo porque tengo dudas de Sputnik, pero bueno, ese es su rollo. Esas gentes en Inglaterra, en el Reino Unido, le están dando una tarjeta, te ponen tu sello y si tú quieres entrar a un bar, te van a pedir que muestres tu INE de vacunación. Ojalá y no lo hagan aquí en México porque no vamos a volver a entrar a ningún bar en 50 años, pero tenemos que buscar de alguna forma este tipo de modelos que se están haciendo en el mundo para poder reabrirnos. Entonces a lo mejor en un futuro lo que me preguntaban del turismo, oye, a ver, junto con tu pasaporte y tu visa viene tu cartilla de vacunación donde dice que recibiste las dosis. No te la quieres poner, no vas a arriesgar a mi industria turística. Bueno, y eso es una, para cuando nos acordamos de eso, teníamos, la gente que viajábamos hace muchos años, teníamos certificados de vacunación contra la viruela negra. Así es. Era muy común. Están preguntando cuáles son los retos en aplicar la vacuna de Pfizer porque necesita refrigeración de menos 70. ¿Cómo ve usted esa situación desde el punto de vista logístico, Paco? ¿Cómo lo ves? Yo creo que necesitamos meterle dinero a ese tipo de proyectos. Necesitamos tener 50 centros de vacunación con 50 áreas de refrigeración en donde puedas tener ese concentrado de vacunas. Porque es ridículo que ahorita vaya un camión militar por 20 médicos, los lleve de ahí los forman, se tardan 7 horas y lo que tú comentabas, a esos médicos que están atendiendo pacientes, los saca 7 horas para vacunarse. ¿Por qué? Porque solamente lo están vacunando en un lugar y con todo el control militar para que no vaya a haber fugas de vacuna. Necesitamos tratar de involucrar a la industria privada. No hay manera que el país a través del gobierno o de la milicia logre vacunar a la gente. No hay manera. Lo que vamos a exigir es ayudar. Si tú como empresa le das a tu trabajador como una prestación, te ponemos la vacuna, estoy seguro que las empresas van a querer hacerlo porque están asegurando de que esa persona no se va a enfermar, no va a contagiar y pueda ayudar a reactivar su empresa. Entonces, en lugar de ver que las empresas van a hacer negocio o que alguien va a hacer negocio, no. Vamos a ver de qué manera colaboramos todos para que esto salga adelante y yo creo que la industria privada necesita estar involucrada en la distribución y aplicación de vacunas. Si no, esto va a ser un caos. Sí, los números, si uno se pone a calcular back of the envelope, tendríamos en México estar vacunando un millón y medio de personas por semana. Así es. Ocho mil personas por semana están preguntando también y yo no he visto esto en las indicaciones del CDC de quién puede y quién no puede recibir la vacuna. Están vacunando si gente que ya se enfermó debe recibir la vacuna que parece que ellos recomiendan que sí. Pero gente anticoagulante, esto no he visto ninguna restricción. Lo único que ahorita están evitando vacunar son embarazadas y personas que tienen antecedentes de alergias graves, alergias de mucho tipo. ¿Por qué? Y entiendamos esto, no quiere decir que no se van a poder vacunar a esas personas. Tú ahorita estás abriendo una vacunación, lo que menos quieres es tener una serie de efectos colaterales en un grupo importante de gente porque entonces esa gente que no se quiere vacunar va a aumentar en forma exponencial. Entonces, vamos a seleccionar a la población a que sea la que menos riesgo tenga. No sabemos qué puede pasar con embarazadas, no las vacunas. Las personas que tienen reacciones alérgicas severas, mejor no las vacunas, no van a tener una reacción alérgica. Vamos a ver cómo va evolucionando y después se va abriendo a más personas. Pero realmente los efectos que se han demostrado son alergia y efectos locales, dolor del brazo, dolor de cabeza, un cuadro pues un poquito de tipo de reacción a vacuna como con muchas otras vacunas. Con AstraZeneca hubo estos dos casos de elitis persa que no se pudieron asociar, pero bueno, les cuento una anécdota. Hay un paciente que se vacunó en Islandia que después de que se vacunó a las dos semanas le cayó un rayo real, lo mató y están como casos sospechosos de ver si tienen alguna relación con la vacuna. Así de estricto está siendo la evaluación de esta situación. Lo pueden googlear y es real. Lo que quieres es dar la mayor seguridad a la gente de que la vacuna es buena. Ahora, si tú me preguntas, ¿tú te vacunarías ahorita de Pfizer de Moderna? Sin lugar a duda. La única vacuna que no me pondría yo ahorita sería la de Sputnik, pero todas las demás ya me la pondría. ¿Por qué? Porque es la forma de salir adelante de esto. En este momento yo no veo otra opción. No, Sputnik porque no ha sido aprobada por la FDA, ni siquiera han publicado sus datos, ¿no? Y yo a los rusos no les confío, obviamente. En la fase dos, la fase dos únicamente incluyó 74 pacientes, entre ellos la hija de Vladimir Putin. O sea, Vladimir Putin puede infectar a su abuelita con tal de que entró la vacuna. Es tan buen papá que le puso la vacuna a ella y no a él, y no se puso la vacuna. Pero una de las, y perdón, si otra gente quiere intervenir. Tere quiere entrar. Solo una última pregunta. ¿He recibido muchos e-mails de gente que son alérgicas a medicamentos como penicilina? Si ellos están incluidos en ese grupo de alergias. No. Son más alergias ambientales, sobre todo a proteína del huevo, proteínas de otro tipo de animal, ese tipo. Y no contesté, pero es importante lo que comentaste. Lo que se ha recomendado es que si tienes, tuviste COVID, al menos habían pasado dos semanas después de haber tenido COVID para que te pongas la vacuna. Pero sí se va a tener que vacunar la gente que ha tenido COVID porque no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Esa gráfica que nos ponían de la media, no sabemos. Entonces, sí, y va a ser muy difícil decir, ah, no, yo no me vacuno hoy porque tuve COVID hace un mes, me voy a esperar a que pase mi inmunidad. Pues entonces, te vas a romper los esquemas de donde, no es que tengas vacuna en la farmacia. Entonces, mientras no suceda eso, pues te vas a vacunar cuando te toque. Sí, históricamente las vacunas dispara una respuesta inmune más fuerte todavía que la infección natural. A ver, Jorge, ¿quién quería entrar? Tere, la última pregunta para ir cerrando que ya también sabemos que tiene que salir el doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, por el trabajo que has venido haciendo. Yo creo que ha sido un faro y una voz que ilumina mucho sobre nuestra toma de decisiones a lo largo de esta pandemia. Estoy escuchando, y quisiera tener una confirmación punto de vista de tu lado, que lo que tú planteas es que el despliegue tanto de las pruebas como de las vacunas de manera ideal sería un trabajo coordinado y conjunto tanto por parte de gobierno que quizás se está enfocando en, estaría enfocando en las poblaciones más vulnerables en términos de, por supuesto, personal médico, personal militar, personas de la tercera edad y con precondiciones y quizás también del lado privado, ya sean las aerolíneas propiciando la prueba rápida, sobre todo que ya es más, más económica de quienes vuelan tanto al exterior como quienes vienen a nuestro país y de las propias empresas que puedan ya sea invitar a sus empleados a que se vacunen o las propias empresas financiar la vacuna de sus empleados para poder continuar las operaciones. ¿De cuánto estamos hablando en términos para los empresarios? Yo creo que sería importante suponiendo que se obtiene el apoyo de COFEPRIS y la agilidad en los procesos que haya que cumplir. ¿Cuánto estaría costando por ejemplo para un empleado el comprar la vacuna y qué tan disponible estaría en el mercado en los siguientes meses o semanas? Ok, y varía en cuanto a precios. por ejemplo AstraZeneca cuesta 5 dólares la de Pfizer cuesta 25 dólares pero ahorita hay lugares en Florida en donde si tú vas y tienes más de 60 años y llevas tu pasaporte y demuestras que tienes más de 60 años das una dirección a Estados Unidos y te ponen la vacuna. ¿Por qué? Porque está abierta a lo privado porque lo están manejando ya hospitales privados. Aquí necesitamos eso. A lo mejor como tú lo comentas muy bien la vacuna de CanSino aparentemente va a costar entre 3 y 4 dólares apoyemos al gobierno y que esa vacuna la apliquen en forma general no quiere decir que sea una vacuna mala sino su producción su elaboración no es tan costosa como la de Pfizer pero también que tú tengas el derecho de escoger qué vacuna te quieres poner porque también creo que es parte de la libertad ese derecho como que lo estamos perdiendo y no nos damos cuenta de la magnitud de la importancia de esto porque aquí es como el medicamento el único que ha demostrado efectividad como no lo puede comprar el gobierno para el sector público entonces los privados no lo podemos comprar y no lo tenemos aprobado porque si tú no puedes usar esta marca nadie lo va a usar no es así es salud entonces creo que como industria como iniciativa privada necesitamos exigir un derecho que es salud entonces si eso te permite tener varias vacunas en tu arsenal necesitamos obligatoriamente tener varias vacunas asignadas para que podamos vacunar a la mayor parte de la población muchas gracias doctor correcto bueno Paco doctor Moreno le queremos agradecer mucho su participación sé que se tiene que ir probablemente a ver pacientes cuídese mucho allá en el ABC este y ojalá podamos aunque sea taclear algunos de estos problemas y ayudar a mitigar tenemos que mitigar la epidemia porque la vacunación sin mitigar la pandemia por otro lado va a ser va a ser una montaña muy alta para escalar igual aquí en Estados Unidos by the way este no sé si se tienen que ir nos despedimos a la audiencia en general nos vamos a quedar unos 20 minutos nos quedamos el programa sigue todavía agradecerte muchísimo Paco realmente ha sido una plática extraordinaria en donde has generado muchísimo interés hay muchas más preguntas que quisiéramos seguir contestando algunas las vamos a pelotear entre nosotros y te vamos a hacer llegar pues estos comentarios porque realmente has dejado pues muy claro a todo mundo las cosas que tenemos que hacer y pues en lo que podamos apoyar realmente quiero aprender y el ágora de nuestro tiempo pues estamos para ayudar y para fomentar todas estas iniciativas en donde pues tu voz es muy importante y reconocer ese premio que te dio la Secretaría de Salud el viernes pasado felicidades mil gracias a ustedes y a cuidarnos y a buscar estrategias para salir adelante hay que hacer eso y qué bueno que hay grupos como el de ustedes los felicito y quieren reunirnos en un futuro con todo gusto gracias muchas gracias muchas gracias luego buen día gracias pues gracias seguimos aquí conversando y pues agradecemos la presencia del doctor Moreno Gerardo quieres comentar algo sobre el tema yo quería yo quería decirle al doctor Jorge yo creo que hay que invitarlo en otra ocasión porque creemos o sea destaco puntos que él comentaba prevención identificar casos la hospitalización temprana tener información debemos de crear dentro de la sociedad un grupo que nos unamos una red de trabajo con profesionales como el doctor Moreno y dentro de este grupo de profesionales ir concientizando para trabajar de manera conjunta por un lado el tema de la aplicación de la vacuna que tendrá que ir en tiempo y conforme los procesos que se vayan determinando y por el otro lado seguir concientizando de esta información que es fundamental entonces me parece que dado que nos puso en la mesa el poder tener una nueva reunión de trabajo poder trabajar conjuntamente en alguna red del sector médico liderado por personalidades así y que los ciudadanos nos podamos ir sumando para que a través de nuestras redes podamos ir transmitiendo lo que pueden ser las buenas prácticas en estos momentos y conectar al sector privado empresarial para que como lo decía Tere ir viendo cómo bajamos una estrategia de mayor velocidad en la aplicación de la vacuna por ahí yo creo que es un tema que no debemos de dejar pasar y bueno pues es una mañana interesante para arrancar el año Exacto o sea realmente yo creo que sobre la mesa algo de lo que tenemos que aprovechar es volver a oír esta conversación que hemos tenido en cómo rescatar estos proyectos porque hay múltiples proyectos y múltiples formas en donde la sociedad se puede involucrar ahorita comentaban que decían el plan global de la vacunación es un tema importante el tema de cómo integrar y apoyar a las organizaciones que están haciendo esto pues para poder desarrollarse estas nuevas actividades y yo creo que esto es una de las cosas que hemos estado haciendo con muchas ganas no sé Simón si quieres comentar sobre tu idea de las pruebas rápidas en los aeropuertos que este es un tema que hemos estado viendo y con Sama además tenemos pues el gusto ahorita que cerremos este tema pues de presentarles a nuestros dos nuevos consejeros que se integran con nosotros en este 2021 para darle más relevancia y más fuerza a todo el esfuerzo de lo que hemos estado haciendo muy bien bueno hay varias cosas aquí de que platicar sobre la aplicación no solo de las vacunas pero de contención de la epidemia ha habido varios artículos que se han publicado sobre esto y especialmente a mí se me quedó muy muy grabada una conversación que Jorge y yo tuvimos con la gente que administra el grupo del pacífico de aeropuertos que ellos decían bueno pues nuestros nuestros vuelos vienen llenos digo what son buenas noticias y son malas noticias porque están están metiendo gente llenando los vuelos pero sin ningún tipo de de selección o filtro entonces ya está sucediendo ya se han reportado en periódicos que gente se ha infectado en los aviones y de hecho hay un app ahorita no sé si lo han visto pero salió una application en donde puedes tú meter la información de cuando hiciste una prueba y si estás vacunado y no vas a necesitar nuevos certificados que no solo se pueden falsificar estos días sería muy simple falsificarlos pero que se te pierdan o yo sé que sé entonces vas a tener todo en tu teléfono tus pruebas tu certificación todo y ya lo están aplicando ya muchas aerolíneas si no te hiciste una prueba 72 horas antes de subirte al avión y tienes que hacer una prueba PCR no te vas a subir al avión entonces lo que nosotros estamos propiniendo es mejor que eso todavía hacerte la prueba inmediatamente antes de subirte al avión no hay posibilidad de falsificar no hay posibilidades de que te contagies en esos tres días y este y es una prueba rápida relativamente rápida unos 10 minutos como las de antígeno es de una hora y media pero es tan efectiva como la PCR que es esta SLAMP por eso lo preguntaba a usted de las pruebas SLAMP entonces este esto ahorita parece ser más necesario que nunca después salió otro artículo que ustedes lo vieron inclusive apareció en el reforma de dos vuelos dos vuelos de México a Canadá que traían pacientes positivos la gente está mintiendo se está subiendo enferma no puede esto continuar entonces este creo que ahí hay una oportunidad para nosotros ya tuvimos una reunión gracias a Gerardo con un grupo de hoteles que están interesados en apoyarnos y este y tal vez se puede implementar por lo menos en uno de los aeropuertos como un estudio piloto porque yo no veo el yo no lo yo no veo la prueba la el el cronograma o la línea de tiempo inclusive la que está poniendo el gobierno como algo que va a ayudar tanto inclusive la línea del gobierno están diciendo que para el 2022 para mediados del 2022 van a poder haber vacunado un cuarto de la gente que se necesita vacunar y eso es el gobierno que está haciendo muchas asunciones que la realidad no no son realistas ahí fíjate que lo que acabas de mencionar desde el punto de vista de los aeropuertos yo creo que aquí Yesaire Pérez Mendoza nos está comentando que la clave igual de la estrategia es evitar contagios y una fuerte campaña de sensibilización para estrictamente establecer protocolos anticontagio impulsar el programa nacional código anticontagio la verdad es que estos son ejemplos de actividades que deberíamos tomar y a la vez también aspectos de difusión que hay otra pregunta que nos hacen de qué daños quedan posteriormente en el cuerpo en el pulmón después de esto para que en algún momento dado la gente se recupere y se bueno la cosa que es muy frustrante de todo esto dieron el artículo que mandé del New York Times que está diciendo que mucha gente de Estados Unidos medio millón recientemente se viene a México por largas temporadas por todas las razones equivocadas se vienen a México no porque hay vacunas o no porque es más seguro se vienen porque los dejan hacer lo que quieran y ellos mismos lo dicen los dejan ir a bares los dejan andar a la calle sin máscaras entonces eso no tiene ningún sentido ¿no? eso hay que trabajar por eso hay que trabajar hay que trabajar en un tema de fortalecer los protocolos recientemente en un viaje que tuve me llamaba la atención que el manejo de protocolos en aeropuerto al ingresar no existe ningún orden no existe áreas definidas de sanas distancias uno tiene que registrar el acceso al ladito de la entrada se aclutina la gente entra a las filas y va uno pegado a otras personas los guardias de seguridad solamente abren una serie de distribución Cancún es el caso una serie para distribución y acceso a revisión y conectan dos filas cuando la línea es tan amplia como para tener una en cada una de las esquinas y no forzar a que se junten todos en un solo acceso me parece que es un tema de no bajar los brazos en la parte de prevención en la parte de protocolos y en la parte del uso y la información por eso es muy importante esta red esta red de contacto esta red de conocimiento y esta red de divulgación de la información correcta y por eso es muy importante que lo hagamos aquí en este en este espacio que tenemos el poder ir transmitiendo y esto Jorge hay que tenerlo en temas de redes hay que estar transmitiendo esto que nos dio el doctor Moreno y ser parte ser un eslabón en esta cadena de esfuerzos que tiene el sector médico para poder ir transmitiendo lo que a ellos les llega al final para atender nosotros tenemos que ir haciendo que sea más lenta como sociedad la necesidad de que tengan que llegar a los temas de hospitalización por lo que nos han explicado entonces yo creo que es un tema de concientización de cada uno de nosotros y de mantener los protocolos de sanas distancias mantener los protocolos del cuidado del cubrebocas y mantener la cortesía la cortesía entre entre las relaciones que tenemos para poder ir minando este tiempo mientras la vacuna tiene su proceso de aplicación que esto tendrá otro reto otro reto para nuestro país que fíjate ahí en ese sentido Edgar Santos Marcial nos comenta desde Alemania él es un médico también que ha participado mucho en el tema dice si ahora hay 25% infectados en México incluyendo quienes fueron asintomáticos ¿no sería estratégico hacer pruebas de anticuerpos para diferenciarlos y vacunar primero a los que no tienen anticuerpos? así se podría alcanzar más rápido la inmanidad en más población yo creo que aquí este es uno de los casos en que pues habría que invitar también a Edgar a que nos comente estos temas y combinar con las ideas que están surgiendo porque a final de cuentas lo que acabas de decir Gerardo yo creo que es bien importante nosotros no sabemos todo y yo creo que algo de lo que debemos entender es que nadie sabe todo y tenemos que coordinar ese conocimiento y traer a la mesa esas iniciativas y esto es un área de oportunidad para mostrar a través invitando también a las mismas organizaciones sin fines de lucro las organizaciones no gubernamentales que están realmente buscando aportar en qué medida canalizar y generar esa masa crítica en un sentido positivo bueno pero el problema con las pruebas de anticuerpos es que no tenemos suficiente información ahora para saber qué hacer con los resultados o sea nadie por más anticuerpos que tengas yo jamás diría que está sin uno o sea no hay un estudio que relacione tus niveles de anticuerpos con inmunidad todavía ni cuánto duran puede ser que esos niveles de anticuerpos los tengas por muchos tiempos pero no sean suficientes para protegerte ¿me entiendes? ese es el gran problema lo que están tratando de hacer ahora que tiene más sentido es si 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 tú te enfermas ver cuál es tu carga viral y de esa manera triage o darte este prioridad de entrar al hospital o meterte en el ICU o darte ciertos tratamientos para prevenir que te pongas peor entonces si tienes mucha carga viral inmediatamente ya 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 te empiezan a tratar con ventiladores con una serie de cosas para prevenir que te que fallezcas si tienes baja carga viral te van a decir bueno quédate en casa y cuídate por mientras y te vamos a dar esto o el loto pero anticuerpos yo no lo veo como muy factible todavía simplemente no hay información viste lo que dijo el doctor Moreno no sabemos cuál es la inmunidad real y menos menos basada en pruebas de anticuerpos eso está yo lo veo muy difícil adelante Lourdes para comentarnos a ver qué más bueno yo un poco abonando tanto a lo que dijo Gerardo como como Spawn creo que es preocupante muy preocupante de hecho creo que no debemos de esperar nada más y dar sugerencias tenemos que movernos y movilizar a todas nuestras redes de contactos para que generemos por lo pronto protocolos que se instalen de una forma enforced como dicen en Estados Unidos o sea aquí no es de que quieras o no quieras o sea las líneas aéreas no podrían ser unas las que sí exijan un tapabocas y otras las que no o no puedes llegar a un aeropuerto y que te digan a ver si en ese aeropuerto sí existen protocolos o sea o no podemos hablar por teléfono de reservación y que tú tengas que extraerle la información a un proveedor de un tour turístico para que te explique cuáles son las medidas de distancia y en fin de todo el protocolo aquí me preocupa mucho lo que dijo Simón en el sentido de que se está difundiendo mucho que México sí efectivamente ha sido un país muy visitado o más visitado que otros países en el mundo en el 2020 por un lado tenemos unos atractivos importantes para poder pasar la pandemia como muchos pero el hecho de que Simón comente que tiene muchísima razón y que se comunique así el que se han elegido México en muchas ocasiones por las razones no correctas podría ser un desafío para futuro en cuestión de reputación del país entonces definitivamente aquí lo que tenemos creo que trabajar muchísimo es en lo que pasa toda esta jornada de vacunación que no sabemos en México van a ser tres meses seis meses un año dos años o cinco como nos dijo el doctor Moreno de alguna forma tenemos que asegurarnos que la industria turística exige esa solidaridad de la cual el doctor estaba hablando no es un tema de que quieras o no quieras no te puedes subir a un avión sin tapabocas no puedes subirte a una embarcación sin tapabocas no puedes pasar en un frontero sin tapabocas y está pasando entonces o la sana distancia entonces definitivamente estamos en un grave peligro de que México pierda una competitividad que hasta el año pasado mantuvo si no sabemos exigir que si las autoridades no lo hacen lo hagamos en el sector privado ese perdón es mi comentario me quedé muy preocupada con ese tema si Lourdes acuérdate de lo que pasó en Suecia no hay que no tienes que ver más lejos que eso los suecos decidieron en el verano del año pasado que ellos no van a no van a implementar todas estas restricciones y que ellos creían en herd immunity sí esa inmunidad de ganado y todo mundo de Europa se fue a Estocolmo y ahí a pasar sus vacaciones porque podían andar sin máscaras podían ir al restaurante que tú quisieras y después la pagaron carísima Suecia fue uno de los países de más alta mortalidad ahora ya no están haciendo eso en la segunda ola ahora sí pusieron restricciones muy fuertes este no queremos que eso pase en México tampoco que se nos llene turistas enfermos y y agraven la situación este tampoco el país no puede aguantar eso no medio millón de gente se vinieron a México pasar largas temporadas están diciendo pasar uno o dos meses o quedarse de plano este lo que no nos ayuda no creo que nos ayude más bien hay que aprender cómo hacer que eso pase en una forma correcta y dar esos protocolos porque al final de cuentas pues si se hace en la manera adecuada que mucha gente sí lo hizo en que hizo estuvo en cuarentena previamente antes de viajar llega aquí entonces yo creo que eso es algo lo que tenemos que también tomar bueno ahorita no sé si vieron pero tú ya no puedes porque agarraron estos casos tú ya no puedes volar a Canadá de México sin haberte hecho una prueba 72 horas antes de subirte al avión eso va a empezar el 12 creo va a empezar el 13 de enero ya anunció la embajada de Canadá que miente si no te hiciste una prueba de PCR tres días antes y no tienes un certificado que te la hiciste no te van a dejar subir al avión punto entonces este las otras aerolíneas ya lo están haciendo en Europa lo van a seguir haciendo en México también los vuelos que están muy llenos desafortunadamente son los vuelos internos dentro de México ahí es como el Wild West te subes los aviones están llenos todos están contentos pues perfecto ahí Betina también tiene algunos comentarios para cerrar ya este segmento que tenemos de preguntas hay mucho más que hablar y yo creo que es algo lo que tendríamos que seguir comenzando en siguientes programas y lo haremos con mucho gusto gracias Jorge no solamente retomar una pregunta del público José Luis Quiroz Cortés pregunta ¿qué piensan del uso del CDS de óxido de cloro viendo los resultados exitosos de Bolivia y sé que tiene mucha experiencia sobre eso Simón me gustaría que comentara bueno yo yo no estoy muy familiarizado con eso pero yo tengo una regla que se aplica a todos lados a todos los tratamientos del mundo si no hay estudios controlados doble ciego yo no creo nada y si no lo ha probado la FDA o la EMA tampoco lo haría y a mí me suena sobre todo en cosas que no tienen mucha lógica como el tratamiento con ese compuesto que es tóxico en general entonces como regla en general yo diría a todo el mundo que nos está oyendo si no ha sido probado por una agencia regulatoria que tiene una buena reputación como la FDA y la EMA no lo usan simplemente yo quisiera comentar un poco en apoyo a lo que dice Simón rápidamente que si el tema del dióxido de cloro hay pronunciamientos incluso de la Universidad Nacional de la UNAM en que no hay evidencia científica o sea no tiene una evidencia científica de probarse yo creo que ha habido un pues hay una un exceso de marketing a favor pero pues no hay evidencia científica eso es lo que lo que hay documentación de la propia universidad ya para cerrar Jorge lo que hay que entender de la FDA y la EMA es que ellos han aprendido de sus malas experiencias todo esto de los estudios dobleciegos controlados con un cierto número muy alto de pacientes es porque han tenido desastres en sus manos como la talidomida como el fenfen todos estos fueron porque no se probaron suficientemente estas pruebas o porque la gente se engañó a sí misma por no haber hecho estudios doble ciego entonces este si no seguimos esas reglas pues va a volver a repetirse una tragedia así entonces este por eso yo ni veo ni leo ni nada que no esté probado por la EMA pues esto nos abre realmente muchos temas o sea realmente el tema de reputación hay múltiples formas de verlo y esto yo creo que sería una de las cosas que pues vamos a tener que estar trabajando en manera importante y ahora pues me gustaría antes de cerrar el programa pues pasar a uno de los momentos adecuados y bien interesantes que es precisamente la bienvenida que queremos darle a dos nuevos consejeros que vamos a tener el gusto de estar compartiendo con ellos a lo largo de este año y esperemos que por muchos años más esta experiencia de compartir ideas y de hablar de todas estas situaciones entonces Gerardo me gustaría que nos ayudes con el tema de las invitaciones de la recepción a Térez Olís y Vicente Ferreira y también pues a sus respectivos promotores que nos ayudaron y nos dieron toda la información para poder hablar de este tema Gerardo esta tecnología esta tecnología perdón este yo por supuesto darles la bienvenida a Tere y Vicente platicábamos el año pasado que esta conformación del grupo Jorge nos estaba haciendo falta un tema bien complejo que es primero la parte de cómo implementar la política correctamente y eso Tere es una persona que ha demostrado en su trayectoria una capacidad de implementación increíble en lo que ha hecho con la experiencia que tiene Tere y la capacidad de acción y esta visión integral que maneja en el sector turístico nos da a todos nosotros una forma de poder ir anticipando entendiendo y ejecutando las ideas que aquí plasmamos y por supuesto Vicente que con esta visión en temas de sostenibilidad que ha venido ejecutando no planeando sino ejecutando en todo su trabajo nos da una aportación relevante al grupo aportación de lo que viene en el futuro de este cambio climático de estas buenas prácticas de la agenda en temas de sostenibilidad y sin duda dos fichajes increíbles que hay que agradecer a Vicente y a Tere el que nos hayan aceptado a todo el equipo la recomendación que hicieron para su incorporación en sesión de un consejo y por supuesto darle la palabra a Betina y a Lourdes para que nos complementen esto gracias Vicente gracias Tere gracias Tere gracias Vicente por haber aceptado la invitación que su información su experiencia en este grupo en este formato y sobre todo para el sector turístico en el ágora de nuestros tiempos va a permitir redondear de manera importante los temas los temas que nos impactan los temas que nos mueven los temas que serán tendencia y agenda para los próximos meses en nuestro México en nuestro país y en nuestro mundo adelante Lourdes bueno realmente saben tanto Vicente como Tere lo que los admiramos realmente aceptamos nos da mucho gusto que hayan aceptado estar con nosotros dado que también están involucrados en muchísimos otros círculos de influencia donde ellos se mueven por lo cual es un privilegio para este grupo y para quienes nos escuchan y nos siguen tener la importante visión de cada uno de ellos complementarios de hecho ellos también comparten esta gran visión de sustentabilidad pro sustentabilidad pro inclusión y pro turismo en general pero sobre todo con antecedentes y con trayectorias distintas que complementan mucho este grupo a ambos les damos la bienvenida y sobre todo les agradecemos que aporten en gran parte lo que ustedes son lo que ustedes saben lo que ustedes aportan que va a ser de mucho valor para este grupo y para lo que logramos hacer en esta misión de poder pues construir juntos hacia lo mejor para el turismo pero en una forma responsable en todos sentidos y por supuesto no el otro David digo nada más por comentar pero vi la aportada del economista me parece no sé si era aportado o no donde decía sí está el mundo luchando contra el COVID pero atrás del COVID viene este gran tema del cambio climático que es mucho más fuerte que podría ser el impacto negativo del COVID así que necesitamos mucho de su importante aportación y gracias por estar con nosotros Betina pues yo felicitarnos por iniciar este año con espléndidos consejeros que se están integrando Vicente y Tere ya saben que lo personal pues los estímulos admiro incluir una voz muy autorizada de ambos en muchos temas de los que son expertos pero sobre todo el tema de la sustentabilidad que pues creo que seguirá siendo el tema de actualidad quizá por muchos cientos de años más bienvenidos y bueno pues qué gusto iniciar el año con estos expertos y a todos los demás consejeros desearles un extraordinario año 2021 pues excelente Tere pues nos gustaría que nos comentaras Saito nos comentaras aquí sobre este tema y después darle la palabra a Vicente ya bueno pues antes que nada muchas gracias nuevamente a este equipo interdisciplinario que yo creo que aprovechado digamos esta crisis para generar este espacio este espacio de diálogo que se ha enfocado mucho en el sector turismo pero también fuera del sector turismo sabiendo que vivimos en un mundo interconectado interdependiente en donde se necesita tener una visión sistémica y sobre todo una visión de futuro basada en información información de calidad y operar de una manera incluyente entonces muy agradecida yo creo que este es un grupo líder como lo mencionó Lourdes en realidad cada uno de ustedes tiene pues áreas de influencia muy importantes tiene redes en distintos lugares de país y del mundo entonces pues agradecida por la invitación a ser parte de este grupo informal pero precisamente por informal ágil de liderazgo en los temas que son importantes para no solo para el sector turismo sino para el futuro y el desarrollo de las comunidades en nuestro país en Latinoamérica y a nivel internacional gracias nuevamente encantada de contribuir en lo que se pueda y nada más enfatizar a partir de la plática que nos acaban de dar uno que este es un hecho inusual pero que debe de ser una oportunidad de aprendizaje y que también debe de ser un ensayo para las crisis que van a venir en el futuro y no es que queramos ser aves de mal agüero pero sabemos que estamos en un mundo convulso en el que se están dando muchos cambios y necesitamos aprender a colaborar de manera más efectiva no solamente a nivel sector privado sector público sino también los profesionales que tienen información de calidad y también el resto de la población necesitamos recuperar un liderazgo incluyente en donde no solamente pensemos de arriba hacia abajo sino también y aquí está nuestro amigo Vicente Ferreira que está muy en contacto con cada una de las comunidades que también tienen derecho a decidir a opinar a generar esas visiones de futuro entonces encantada de ser parte de este equipo y espero que sea un año fructífero y que terminemos todos juntos muchas gracias pues muchísimas gracias Tere la verdad es que es un orgullo y un honor poder compartir contigo esta misión y realmente con muchas ganas de seguir avanzando en hacer que pues todas estas ideas se conviertan en realidad como hemos estado buscando todo el tiempo y Vicente pues la verdad otro gran promotor del tema de sustentabilidad y pues un activista que da mucho gusto y mucha envidia pensar que estás viviendo ahí en esa parte del Caribe ahí cerca de Cancún bienvenido gracias pues muy honrado y muy contento de poder obtener este grupo y poder pensar en conjunto con estas grandes mentes estos grandes temas porque el día de hoy tocamos un tema que es de estos temas grandes complejos pero sobre todo pues también de poder aportar un poco la experiencia en información pero sobre todo en acción que es lo que más nos gusta hacer y que creo que es algo que compartimos en este grupo ¿no? ¿cómo le hacemos para que esto no quede solamente pues en las ideas y demás sino cómo lo bajamos a la realidad y pues sí con muchos retos hacia adelante con temas grandes como pandemia como cambio climático y pues con la oportunidad también de abrir estos espacios para implementar entonces pues muy agradecido por la invitación a todos y a todas ustedes muchos de ustedes buenos amigos desde hace mucho tiempo algunos que acabo de conocer pero seguramente terminaremos siendo grandes amigos y muy contento por la oportunidad y por poder aportar el granito de arena desde este lado que además vale decirlo pues sí contento de estar en Cancún pero también preocupados por lo que pasó este fin de año ¿no? y lo que viene en los próximos meses de rebrote porque es verdad que llegó mucha gente ¿no? 400 y tantas operaciones en el aeropuerto Tulum lleno la quinta avenida llena y creo que eso nos debe llevar a una palabra que la mencionó Tere y que es relevante y con esto cierro que es un tema de responsabilidad ¿no? cómo nos recuperamos pero con responsabilidad porque los efectos de esto tal vez no los estamos viendo y pueden ser interesantes a futuro ¿no? entonces pues gracias y fue esto para aportar pues muchísimas gracias en ese sentido y lo que tú dices o sea estas cosas que han pasado ¿cómo usarlas para tomarlas de referencia y qué ayudar para que las cosas sean mejores? que pues eso ha sido todo el moto que tenemos alrededor de este grupo y pues cómo hacemos posible lo inimaginable es algo de lo que es un gran reto que pues ahí nos los hemos puesto de lema para poder arrancar y Gerardo pues me gustaría conocer tus puntos de vista de cierre y pues yo creo que esto simplemente es el abrir un nuevo año con una gran cantidad de cosas muy interesantes para poder seguir avanzando estás en mute Gerardo ya ahora hacia adelante por lo pronto Jorge queridos amigos yo creo que aprovechando lo que nos transmitía el doctor Moreno y que me parece que es un tema y que le debemos de dar de dar peso en este espacio él dedicó una mañana una parte de su mañana a poder transmitir cosa que le agradecemos y fue muy enfático en la parte de la prevención en la parte de la prevención porque la parte del proceso de vacunación va a tardar y reforzando mi punto recomiendo a este grupo recomiendo que en este programa tengamos y veamos cómo poderlo llevar a cabo un pedacito de nuestro tiempo para transmitir estas recomendaciones siempre que abramos el programa tengamos este espacio para transmitir las recomendaciones de la responsabilidad en el uso y en los protocolos en los usos correctos de los del cubrebocas en el lavado de manos en el distanciamiento en la responsabilidad en la empatía y en tratar de estar contribuyendo como ciudadanos un espacio aquí en este programa al inicio o al final para recordar lo que el doctor Moreno nos está poniendo en la mesa y creo que esa sería una forma de iniciar este año con la responsabilidad que esto conlleva para que entonces sea un foro un foro no nada más que transmita conocimiento que busquemos que lo que decían Vicente y Tere que busquemos ejecutar y ejecutar es transmitir a veces mucho de lo que los profesionales en el tema están queriendo decir y que no tienen los espacios para transmitirlo y podríamos nosotros ser un repetidor de todas estas experiencias aquí en este programa evaluemos la forma de cómo llevarlo a cabo platiquémoslo y ya sea cintilla ya sea un video inicial ya sea palabras ya sea transmisión ya sea nuestras redes sociales pero seamos un eco de lo que nos están poniendo hoy en la mesa de cómo poder avanzar este año transitar este año tan complejo que va a ser el 2021 pues la verdad es un buen reto y lo tomamos o sea el tema de comunicación ha sido nuestra fascinación y un tema que hemos querido realmente seguir alimentando hemos hecho algunas reuniones internas hablando de este tema y yo creo que como todo lo que acaban de decir nos gusta invitarlos como consejeros no solamente para que den un punto de vista sobre los programas sino que nos provoquen a tener que hacer más cosas y mejores cosas a todos los que estamos en este grupo esto lo invitamos en una forma en que queremos ser realmente ese eco que mencionas Gerardo es algo extraordinario es algo que creo que todo mundo tenemos que hacer y tenemos que lograr una capacidad de más resultados y pues vamos a seguir trabajando en ello el programa está grabado ahorita lo vamos a a poner en unos momentos disponible en youtube también para tenerlo en múltiples lugares y además pues invitar a todo el público a que sigamos estas conversaciones que se han ido desarrollando los esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana y seguiremos pues realmente haciendo estas conversaciones en una forma sumamente interesante muchas gracias a todos los consejeros la verdad es una un gusto tener la oportunidad de tener esta este grupo que estoy poniendo ahorita en pantalla de personas que estamos colaborando al respecto y que cada uno agregamos puntos de vista diferentes y logramos hacer cosas que realmente son de mucho valor pues agradezco definitivamente todo lo que nos compartieron el día de hoy y quedo a sus órdenes para que nos veamos el próximo lunes a las 9 de la mañana feliz año a todos igualmente feliz año un abrazo a todos buen día buen día a todos gracias